Definitivamente mi deseo siempre fue tenerte Respetar y amarte hasta la muerte, caminar contigo de la mano y cumplir lo soñado Definitivamente mi deseo fue verte sonreír, quien supieras que iba a estar ahí Cuando más necesitarás, yo quisiera ser tus alas El amor a veces se nos va como aguante los dedos, aunque a veces me sobra un te quiero No tenemos que fingir, sé que no eras para mí, pero a pesar de todo Siempre tendrás mi abrazo, en tu nombre a un espacio aquí en lo más profundo de mi corazón Pero a pesar de todo, me queda tu recuerdo Que seré el amuleto que llevo en mi pecho, para alinear este inmenso dolor A pesar de todo, puedes contar conmigo Yo quiero ser tu abrigo cuando tengas frío, puedo ser tu aire si te da calor Pero a pesar de todo, te extenderé la mano Seré como un hermano si me necesitas Porque así es el amor Es el amor ¡Vámonos! A pesar de todo, así es el amor Y aunque no me correspondes, llevo cada letra de tu nombre en mi corazón A pesar de todo, así es el amor Estoy enamorado Estoy enamorado y quiero tenerte a mi lado Pero el amor de tu vida no soy yo Ay, no soy yo No, no soy yo A pesar de todo, así es el amor Oye baby, vamos arriba Soy yo Dímelo Gaiti Voy a ver con Fabián A pesar de todo, así es el amor Ahí yo tengo que encontrar el modo de poder decir adiós Así es el amor Quisiera lograr hacerte temblar solo conmigo Así es el amor Seré la brisa fresca que te alivie del calor Alivie del amor Yo quiero volverte loca besando tu boca con pasión Y aquí te esperaré por si cambias de opinión Yo quiero darte mi amor Y entregarte mi vida entera Quiero entregarte mi corazón A pesar de todo, puedes contar conmigo Yo puedo ser tu abrigo cuando tengas frío Puedo ser tu aire si tendrás calor Pero a pesar de todo, te extenderé la mano Seré como un hermano si me necesitas Porque así es el amor Así es el amor Así es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!